¡Hola chicos y muy buenas! Soy yo, otra vez, el pesado de turno. Hoy os traigo un review nuevo, un review del Canon EF 85mm f1.8. Es una pasada de objetivo. Me lo ha prestado José Manuel, el chico que me prestó la 5D Mark II para hacerle el review. Y bueno, decidimos intercambiar nuestros objetivos y yo le dejé el 50mm f1.4 para que lo pruebe, porque además tenía una sesión en la que le convenía tener algo un pelín más gran angular que el 85mm. Y él, en cambio, me prestó el 85mm para probarlo junto con vosotros y hacerle un review. Entonces, es en lo que estamos. 85mm f1.8, motor ultrasonico, o sea, USM. No tiene estabilizador de imagen, es EF para sensor completo, lo que significa que también se puede montar tanto en cámaras de la gama alta de Canon como de la gama semiprofesional. Estamos hablando de todas las cámaras digitales de Canon Reflex hasta las analógicas. Por ejemplo, aquí tengo mi Canon EOS 500N y tranquilamente puedo montar este objetivo en ella. Está claro que una cosa a la que no presté atención en el review, en la comparación del 50mm f1.8 contra el f1.4, es que esta cámara usa unas pilas muy poco potentes y el motor no puede alcanzar su máxima velocidad y por otro lado, gasta muchísimo, muy rápido las pilas. Pero, el tema es que este objetivo se puede montar en cualquier cámara Reflex Canon. Está claro que en las cámaras de sensor completo, pues se va a ver todo como se tiene que ver. Y en las cámaras que no son de sensor completo, pues esos 85mm se convertirán en aproximadamente ciento y pico milímetros. Entonces, ¿sería esto un problema? No lo sé. Para mí no es un problema muy grande y aunque lo fuera, pues no tengo una cámara de sensor completo, por lo cual tendré que aguantarme. De todas formas, lo vamos a probar. Lo vamos a probar con mi 60D. Vamos a ver cómo funciona. Es rapidísimo, esto no hace falta mencionarlo. Es preciso y es de buena calidad. Pero quiero ver realmente qué aspecto voy a conseguir de fotos con este objetivo. También tengo la intención de probarlo con esta cámara analógica. Lo que pasa es que no voy a poder enseñar las fotos porque suelo tardar unos cuantos meses antes de revelarlas. Tengo una caja en el congelador donde guardo mis películas. Pero bueno, vamos a hacerle un review. Bueno, el review ha acabado. Ahora vamos a hacerle algunas pruebas. Vamos a hacerle algunas pruebas y vamos a ver cómo se comporta. Cómo se comporta en el sentido de nitidez, rapidez, incluso bokeh que se puede conseguir con este objetivo. Y tal vez todas las fotos que os voy a mostrar en la pantalla no vamos a estar juntos. O sea que no voy a grabar un vídeo mientras las hago porque quiero dar un paseo bastante detallado con él. Quiero dar un paseo por la ciudad. Tal vez, no sé si lo voy a conseguir. No sé si puedo bajar hoy y dar un paseo por la ciudad para hacer algunas fotos más urbanas con este objetivo. Y probarlo. Pero de todas formas voy a hacer más fotos de lo que puedo mostrar en un vídeo grabándome mientras las hago. Así que vamos a ir directamente a las pruebas. Y nada, a ver cómo va. Pasamos al camcorder que tiene un sonido fatal. No me matéis. Y vamos a ver cómo se comporta esto. Bueno, ahora le vamos a dar aplicación al pequeño juguete adaptador que os mostré en los vídeos anteriores. Y así os voy a hablar y al mismo tiempo puedo hacer fotos. Así que adelante, le voy a dar la vuelta. Bueno, estoy en el río al lado de mi pueblo. Y voy a probar un poquito el objetivo. Para empezar, voy a hacer alguna foto por aquí para ver qué tal la profundidad de campo y todo esto. Igual que el 1.4, con este objetivo puedo enfocar automáticamente y luego corregir el enfoque de forma manual, sin ningún problema. Esto no le causa ningún problema al motor. Así que se puede hacer. Me gusta su rapidez, esto está claro. Pero luego me gustaría comprobar su... Su nitidez a distancias más altas. Por ejemplo, a este árbol que tengo enfrente. Esto por aquí. Disparo en Arau. Y las fotos que estáis viendo en la pantalla están en JPG exportadas a partir de Arau, pero sin ningún tipo de retoque. Así que al final del vídeo, pues tal vez vamos a echar un vistacito más de cerca a algunas de las fotos para ver realmente cómo está el enfoque. Puedes seguir un poquito más adelante porque me parece que vi algún perro por ahí. A ver si me puedo acercar sin que me muerra. Y le hago alguna foto. Porque el problema es que estoy solo y no puedo hacerle foto de retrato, en plan retrato, a nadie. Pero estos días intentaré hacerlo. Y cuando subo el vídeo, pues lo más probable es que os muestre alguna foto con alguna persona. Que me parece un poquito más atractivo. Bueno. Voy bajando por aquí. Voy a hacerles algunas fotos desde aquí antes de acercarme. Bueno, aquí voy a cerrar un poquito más el diafragma. Lo voy a cerrar a 5.6. Estoy midiendo la luz en diferentes partes de la foto. Vamos a ver cómo nos pueden salir estas hierbas por aquí. Es bonito. Tal vez un poco demasiado largo para mi gusto. Porque los que seguís mis vídeos, pues, sabéis que soy una persona que prefiere hasta 85 milímetros. Entonces, esta es la distancia focal máxima que uso normalmente. Por lo cual, pues, claro, no estoy muy muy acostumbrado. Además, la distancia focal máxima que uso en realidad son 85 milímetros, pero de un objetivo EFS, que son 85 reales. Y en este, pues, montado en mi cámara no son reales, son un poquito más. Entonces, cuesta un poco. Aquí voy a cerrar otra vez a 5.6. Como es paisaje, pues, es una tontería usar el 1.8, ya que perderemos en Chile. Voy a cerrar otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver qué más hay por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 hola y hola saludame bueno un pequeño detalle es que ah mirales que bonito ahi va bueno igual se sale hola hola que sucio que eres bueno a lo que iba podemos pensar que ya que es un 1.8 podemos disparar siempre en ISO 100 y siempre a unas velocidades como por ejemplo 2000 pero no es así porque al ser 85 milímetros y más todavía montado en una cámara como la mía que no es de sensor completo el problema que podemos tener es que con esta distancia focal que se forma pues más de 100 milímetros por mucho que queramos no podemos bajar a mucho menos de un 2 centavo un 3 centavo por ahí y de hecho cuando estaba haciendo las fotos de los perros estaba de 1600 para arriba de velocidad porque es algo de movimiento y este objetivo como no está estabilizado lo mejor es utilizar velocidades altas no podemos utilizar un 30 o un 60 es prácticamente imposible que te salga una foto y más todavía cuando alguien se mueve en esta foto que te salga nítida a estas velocidades así que tened en cuenta que si es un objetivo 1.8 aquí todo el mundo tiene perros y yo no tengo yo no tengo ninguno me acabo de comer una mosca o no me la he comido no se bueno el tema es que no podemos siempre usar ISO 100 por ejemplo ahora yo cuando estaba haciendo las fotos de los perros en realidad estaba disparando en ISO 320 1.020 y 1.060 del segundo y y bien bien pero a ISO 100 me da una velocidad mucho más baja que sé que no me van a salir bien las fotos y tengo que bajo exponer o eeeh o no hacer las fotos porque no me van a salir bien así que esto ha sido en general el review yo me voy para casa ahora a editar el video y tal vez voy a hacer algunas fotos más bueno en conclusión el objetivo 85mm f1.8 es muy bueno es rápido es preciso y tiene muy buena calidad óptica sin embargo después de haberlo probado no lo recomiendo para cámaras con sensor APS-C lo recomiendo muchísimo para cámaras full frame pero no para cámaras como las 600D, 60D, 7D, 500D, 550D simplemente simplemente porque si es muy luminoso es 1.8 pero al al recortar tanto la imagen y al y al convertirse en un objetivo de distancia focal tan larga en realidad tenemos que usar velocidades muy altas de disparo como ya he mencionado mientras estaba probándolo y claro al no tener un estabilizador de imagen pues puede ser un problema entonces es buenísimo de verdad pero para cámaras full frame si has pensado como yo yo pensaba estaba dudando entre comprarme el 85mm f1.8 o el 50mm f1.4 estaba dudando entre estos dos me alegro de que no haya comprado el 85mm y otra vez os digo es un muy buen objetivo estoy muy contento con él pero complicadillo para una cámara que no sea full frame de verdad y y bueno muchas veces aún usando velocidades altas pues no he conseguido esta imagen tan nítida como realmente me hubiera gustado como que no sé no lo he conseguido tal vez porque no estoy acostumbrado con él y necesitaría un poquito más de tiempo para acostumbrarme y para perfeccionarme eh con él porque siempre hace falta un tiempo para acostumbrarte con un objetivo pero esto es lo que os puedo contar chicos mmm me gusta me gusta pero lamentablemente no me sirve para mi cámara y para mi trabajo entonces espero que este review os haya podido ayudar a la hora de decidir si si es un objetivo adecuado para para ti en concreto dependiendo de la cámara que usas dependiendo del tipo de fotografía que haces la verdad es que no hemos hecho fotos muy artísticas ni nada de esto pero hemos hecho pruebas de velocidad de estabilidad y y todo esto así que espero que os haya ayudado nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao chau chau chau